Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. La gobernanza forestal tiene como objetivo ejercer autoridad en el manejo de los recursos forestales. Los bosques son más que madera, son espacios de planificación y por eso debe llevarse a cabo una gestión sostenible para desarrollar actividades en ellos. Queremos mostrar un poco lo que son los aprovechamientos forestales persistentes de la especie guadua, pero enfocados desde el punto de vista de lo que son planes de manejo, evaluación de los planes de manejo y las visitas de seguimiento pos aprovechamiento. Y como hemos llegado a fortalecerlo de tal forma que ya ellos hoy en día hablan con un criterio técnico, se empoderan de este recurso que es el que les ha venido dando el sustento por muchos años. En la Hacienda El Matecito, en la vereda La Iberia, zona rural de Tuluá, el Rodal de Guadual tiene 23 hectáreas y antes de obtener el permiso de aprovechamiento, tuvo que presentar la solicitud a la CBC y cumplir con los requisitos exigidos. Cuando se elabora un plan de manejo para presentar a la corporación, ellos vienen y lo evalúan, luego nos dan el concepto. De una vez dado el concepto y emitía una resolución, nosotros antes de empezar las labores agriculturales, ¿qué hacemos? Con un dinero forestal que es el asistente técnico que nosotros tenemos, el primer día de empezar el corte de la guadua, hacemos una sensibilización y reunimos todos los trabajadores para explicarles cómo se debe cortar porque todos los rurales de guadua no manejan la misma densidad y hay unas que están en sitios más volcados, verticales, guadua seca, matamba. Entonces, primero se sensibiliza a la gente, se les da una charla y luego iniciamos nuestros labores de aprovechamiento. Establecer controles y planes de manejo para el aprovechamiento del recurso forestal en ocasiones no es bien recibido. Sin embargo, la perseverancia del trabajo de los funcionarios ha permitido romper las barreras y mostrar frutos. Bueno, al principio digamos que siempre la posición ha sido reacia contra los funcionarios porque ellos toman como si la autoridad o el funcionario, es decir, estuviera encima de ellos para no permitirles aprovechar el recurso, pero como digo, poco a poco a través del proyecto de gobernanza y de las capacitaciones a las cuales ellos han venido asistiendo, han podido entender que ese es el recurso forestal a través del cual ellos van a poder, han venido asistiendo y van a poder seguir asistiendo durante muchos años. Así que el recurso no es para ahora, sino que necesitamos que persista en el futuro y en el tiempo. Intervenir los guaduales con las normas técnicas permite que este recurso se recupere y siempre sea productivo. Por eso, las capacitaciones para quienes desarrollan el corte es vital. A partir del año 90, aproximadamente la CED se ha venido capacitando a todos los guadueros. De parte que la gente muy esquiva a que le inviten a una capacitación. Yo como representante de un gremio maderero, porque represento al gremio maderero del centro y norte del valle, he recibido capacitaciones de parte de la CED, de la CRQ y de la Corporación de Rizaralda. No, las capacitaciones no han servido mucho. Como instructor de trabajadores de la guadua, los he ido capacitando también, bastantemente en lo que he aprendido por parte de la Corporación CED. El cumplimiento de las normas de la gobernanza forestal permitirá que se haga un aprovechamiento racional sobre el recurso. Si desea más información, puede comunicarse al teléfono 233-7910 de la CBC en Tuluá. En las últimas 24 horas se registró tiempo seco en todo el departamento y norte del Valle del Cauca. Para Cali, hoy se prevé tiempo seco en el resto del día y en la noche y una temperatura máxima de 32 grados centígrados. Para mañana, 5 de abril, en Cali, se espera tiempo seco durante el día y en la noche, una temperatura máxima de 32 grados centígrados y mínima de 22. Los caudales del río Cauca registraron variaciones decrecientes en Puerto Mayarino, Juanchito y Media Canoa, estables en la Victoria y Anacaro con niveles altos para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.